¿Cuántos se están gozando, iglesia? Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que está haciendo nuestras vidas en esta mañana tan hermosa. Y qué hermoso que podamos tomar este momento para recordar aquella última cena, ¿verdad? En donde Jesús le dice a sus discípulos que lo recordaremos y que cada vez que hiciéramos este acto, ¿verdad? Fuera en memoria de nuestro Señor, ¿verdad? Hiciéramos, ¿verdad? Dedicar esta canción en esta mañana, Dios. Mi cuerpo por vosotros partirás Y mi sangre por muchos yo derramaré Ciertamente esta noche la recordaré Como la noche en que a vosotros invité Y me recordarán cuando no esté Y en su corazón ahí restaré Y me recordarán cuando no esté Y en su corazón ahí restaré Cada vez que vos reúna Hacé esto en mi memoria Y así la venida del Señor Y me recordarán cuando no esté Y en su corazón ahí restaré Yo estaré Y me recordarán cuando no esté Y en su corazón ahí restaré Y me recordarán cuando no esté Y en su corazón ahí restaré 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 Estuve escuchando testimonios hermosos, pedimos excusa a los que no les alcanzó los elementos. A mí tampoco me alcanzó, ni a mi esposa, ni a muchos de los que estamos aquí. Aprendí una lección, no le volveré a hacer caso a los que no sean optimistas. A fin de cuentas, rebasamos las expectativas por el toro. Vamos toda la gloria, y vamos toda la alma, el Dios del Cielo. Hay un querido hermano que me estaba compartiendo un testimonio ahora recién. Me dice, Pastor, yo llegué a la iglesia con una condición de muchos pólipos en mi estómago, al punto de que todas las mañanas yo expelía sangre como resultado de todos esos pólipos. Esta semana, luego de la iglesia orar por mí, fui a la sala. El cirujano se guió y finalmente me dijo, no hay un solo pólipos. En el programa que ustedes tienen, hay una lectura que dice de la manera siguiente, En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No den mal ejemplo a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a los que pertenecen a la iglesia de Dios. Esta es una carta hermosa, el tiempo no lo tenemos para dar detalles sobre ella, pero es una carta donde el apóstol San Pablo está dando instrucciones a los creyentes de cómo debemos conducirnos en tres esferas importantes. La primera de ellas, cómo debemos conducirnos, le decía Pablo a la comunidad de Corinto, cómo debemos conducirnos entre la sociedad de los judíos, cómo debemos conducirnos entre la sociedad de los gentiles, y cómo debemos conducirnos entre la comunidad de cristianos. Me llama mucho la atención esta carta, porque la experiencia de la fe cristiana, aun cuando afirmamos con vemencia que somos sostenidos en la gracia, que vivimos al amparo de la gracia, no podemos perder de perspectivas que las exigencias de la gracia son mucho más grandes, son mucho más comprometedoras y son mucho más fuertes que las exigencias de la ley. Y tal vez alguno de ustedes pensará, esto no es posible. Yo le voy a dar algunas pruebas para demostrarle que en efecto, las exigencias de la gracia son más fuertes que las exigencias de la ley. En la ley, a su enemigo, usted llana y sencillamente lo que tenía que hacer era odiarlo. En la gracia, a su enemigo, usted tiene que amarlo. En la ley, si su enemigo lo invitaba a caminar o lo esforzaba a caminar una milla, usted tenía el perfecto derecho a resistirse hasta la muerte, para no caminar ni siquiera un ápice de la exigencia de su enemigo. En la gracia, si su enemigo lo obliga a caminar una milla, usted tiene que estar dispuesto a caminar con él dos millas. Observe bien que en la experiencia de la ley, el ser humano hacía expeler, hacía sacar de su corazón toda la ira, toda la frustración, todo el coraje que pudiera tener o que pudiera expresar. En la experiencia de la gracia, el hombre de Dios y la mujer de Dios debe expresar todo el amor y toda la misericordia que de Dios ha recibido. Y desde luego, desde esa perspectiva, el apóstol San Pablo, dando instrucciones a los creyentes, les hace saber que el desafío y la responsabilidad que nosotros tenemos en la obra del Señor y en el servicio al Señor es extraordinario. En medio de una sociedad de judíos, los cristianos necesitamos saber cómo piensan los judíos, qué cultura tienen los judíos, cómo actúan los judíos para de esa manera proceder de tal manera que no los lastimemos, de tal manera que no les ofendamos, de tal manera que no las seremos, sus principios ni sus valores. De la misma manera, el apóstol San Pablo dice que los cristianos en medio de una sociedad de gentiles necesitamos conocer cómo piensan los gentiles, cómo creen, cuál es su idiosincrasia, qué cosas ellos practican, de qué forma y de qué manera ellos se conducen para así, bajo ninguna circunstancia, lastimar o herir la conducta o el estilo de vida de los gentiles. Por el otro lado, el apóstol San Pablo entonces dice y en medio de la comunidad de los cristianos, los cristianos necesitamos conocer con perfecta claridad cuáles son las circunstancias de nuestro hermano, qué experiencias de vida le han lastimado, qué experiencias de vida le han lacerado, qué experiencias de vida le motivan o le entusiasman, qué experiencias de vida le llenan de alegría y le llenan de gozo el corazón, para que a fin de cuenta, cuando estemos en la comunidad de los cristianos, así como somos considerados con los gentiles, así como somos considerados con los judíos, de la misma forma y de la misma manera nosotros podamos ser considerados con aquellos que conforman la comunidad cristiana en la que todos servimos al Señor. Y a mí me parece que este es un gran desafío para reflexionar en esta mañana, sobre todo cuando en la experiencia de la vida cristiana, el ABC de la vida cristiana, el primer paso de la vida cristiana, dijo Jesús que es el siguiente, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese, niéguese, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por lo tanto, en la experiencia de la vida cristiana, lo que los valores sociales nos enseñan, no tienen pertinencia ni tienen relevancia con nosotros. Probablemente, dentro de los valores que nos enseñó papá y nos enseñó mamá y nos enseñó la sociedad es que primero soy yo, segundo soy yo, tercero soy yo y si queda algún espacio de mí, sigo siendo yo. Pues el hombre y la mujer que se conforma dentro del cuerpo de Jesucristo debe entender que primero es mi hermano, segundo es mi hermano, tercero es mi hermano, cuarto es mi hermano, quinto es mi hermano, y si queda algún lugar de mí, le pertenece todavía a mi hermano. yo no estoy enseñando en esta mañana una doctrina nueva, yo no estoy enseñando en esta mañana algo que sea novel, yo estoy planteando en esta mañana lo que las sagradas escrituras hace para la comunidad de cristianos una extraordinaria enseñanza de vida. me viene a la memoria el que hace unos días atrás justo en la Semana Santa participaba yo de una actividad en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico y cuando llegué a la actividad yo estaba invitado como el predicador como el predicador de la actividad se me había dicho todo el tiempo que era una actividad evangélica y en efecto cuando llegué allí la persona que organizaba la actividad y que está aquí entre nosotros se me acercó para decirme pastor, el sacerdote quiere estar dentro de la experiencia de la actividad ¿qué podemos hacer al respecto? y mi respuesta de inmediato fue por favor siéntalo al lado mío y hagámosle saber que él debe comenzar este acto con una adoración al Dios del cielo y qué experiencia grata fue aquella cuando a lo largo de todo el culto estuvimos compartiendo testimonio de fe estuvimos compartiendo testimonio de esperanza y estuvimos afirmando que Dios ni es católico ni es evangélico que Dios es Dios de todo hombre y de toda mujer como dice la escritura me hago encontrar de los que de mañana buscan, buscan mi rostro la enseñanza del apóstol San Pablo con respecto a esos versos es la siguiente si nuestra libertad va a causar escándalo a alguien por amor a él no debemos usar de nuestra libertad bajo ninguna circunstancia si nuestra libertad hiere si nuestra libertad ofende si nuestra libertad lastima si con nuestra libertad vamos a maltratar a alguien nuestra libertad no procede del Espíritu de Dios porque llana y sencillamente el testimonio de la fe cristiana se revela dentro de el amor infinito de nuestro Dios nuestra libertad siempre debe ser para la edificación de los demás me llama la atención ahora que estamos trabajando precisamente en nuestra iglesia con respecto a la persona del Espíritu Santo y llevamos tres semanas trabajando sobre el tema me llama la atención el planteamiento escritural con respecto a los dones y con respecto a los carismas todos los dones y todos los carismas dentro de la vida de la iglesia tienen un propósito todos los ministerios dentro de la vida tienen un propósito el propósito es honrar a Dios y edificar a los creyentes si no edifica a los creyentes no honra a Dios y si pretendemos honrar a Dios necesitamos entender que nuestro deber y nuestra obligación es bendecir y edificar a todos los creyentes mira que dato interesante el apóstol San Pablo dentro de esta carta tiene un objetivo bien claro su objetivo es ganar a los judíos para Jesucristo su objetivo es ganar a los gentiles para Jesucristo y por eso nos desafía a nosotros los cristianos para que nuestra conducta sea bien vista por los judíos y sea bien vista por los gentiles si los gentiles se comportan entre los judíos como ellos se comportan probablemente su comportamiento chocará con el de los gentiles si los gentiles se comportan como ellos se comportan entre los judíos de seguro los gentiles harán chocar con su conducta la vida la vida de los judíos pero mire el desafío que nos hace la palabra de Dios a nosotros el desafío para nosotros es triple nuestro comportamiento no puede afectar a los judíos ni tampoco puede afectar a los gentiles ni tampoco puede afectar o lastimar a nuestros hermanos porque a fin de cuenta los prospectos para la fe necesitan de Jesucristo necesitan encontrar a Jesús y de la única manera que el que no conoce a Jesús tiene un encuentro con Jesucristo es cuando tú y yo le demostramos al Cristo que está entre nosotros si el Cristo que está en ti no es suficiente para que nuestros amigos nuestros vecinos en el lenguaje del apóstol San Pablo si el Cristo que está en nosotros no es suficiente para ganar a los judíos ni es suficiente para ganar a los gentiles pues entonces hemos perdido el tiempo si el Cristo que está en nosotros no lo puede ver nuestro hermano no lo puede ver el que está a tu lado no lo puede ver el que está frente a ti el que está detrás de ti si el Cristo que está en ti no puede ser visto a través de nuestros actos entonces el Evangelio ha perdido total y absolutamente su tiempo el Cristo nuestro tiene que ser presentado a toda la humanidad pero el apóstol San Pablo dice que también tiene que ser evidenciado entre los primeros en la fe por lo tanto querido en esta mañana nosotros tenemos un extraordinario desafío los enemigos de la fe querrán condenar nuestra conducta claro que habrá gente que como resultado de ser enemiga de la fe cristiana buscarán en nosotros razones y causas para afectar el testimonio de Jesús pero si nos parecemos a Jesucristo no podrán encontrar causa alguna para acusarnos porque la Biblia dice que los religiosos del tiempo de Jesús salieron detrás de Jesús para buscar causas para acusarle pero nunca encontraron causas para acusarle porque la Biblia enseña que cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios vive revelando la gracia el amor la misericordia el poder y la autoridad de Jesucristo la Biblia dice con perfecta claridad ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Señor nuestro y yo me voy a atrever a aventurarme en esta mañana por lo general siempre esperamos el domingo después de la asamblea pero yo creo que esta es una buena reunión para hacerlo nosotros todos los años trabajamos dentro del contexto de un lema dentro del contexto de una expresión este año vamos a trabajar dentro de ese mismo contexto por varios años hemos estado hablando de vida en comunidad y esto es vida en comunidad aquí hemos trabajado todos aquí nos hemos esforzado todos aquí hemos luchado todos para lograr en esta mañana dar un buen testimonio de Jesucristo no para censurar al gobierno no para censurar a los senadores ni a los representantes del país no para asumir posturas de fiscalización sino para decir que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores de nuestra tierra Puerto Rico ahora es importante que entendamos esto vamos a trabajar en este nuevo año y vamos a trabajar con una consigna la iglesia evangélica ministerio sanador es una iglesia para todos es una iglesia para el hombre y para la mujer es una iglesia para el santo y la santa es una iglesia para el pecador y para la pecadora porque obviamente la iglesia del Señor es el taller del carpintero donde Dios comienza a dar forma donde Dios comienza a transformar la vida donde Dios comienza a transformar al ser humano porque si es cierto que el evangelio procura nuestra santificación y la meta de todo cristiano debe ser la santificación pero como oirán si no hay quien les predique y como creerán si no hay quien les modele un evangelio de gracia y un evangelio de misericordia un evangelio donde se plantea que la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo de todo pecado trabajemos este año para que el hombre y la mujer que no conozca a Dios pueda tener un encuentro personal con Jesucristo y no olvidemos nuestra iglesia la iglesia evangélica ministerio sanador es una iglesia para todos es la iglesia de todos nosotros que el Señor me los bendiga teníamos pensado para afirmar el mensaje de nuestro pastor en esta mañana nosotros como comunidad de fe nosotros como iglesia del Señor nosotros como una iglesia para todos y para todas queríamos tener un momento de oración donde todos nos tomáramos de la mano vamos a ver si lo podemos hacer que tal si lo podemos dividir en el grupito de 10 rapidito ahí donde estamos no se vaya nadie ahí donde usted está busque 10